Hoy empezaron a manifestarse un grupo de cubanos afuera de la sede del Parlamento Europeo en la Plaza de Luxemburgo, Bruselas. Buenos días, aquí estamos en Bruselas, en la Plaza de Luxemburgo, manifestando frente al Parlamento Europeo, mostrándole a la gente qué es el embargo, dónde está el bloqueo, y que esas sanciones y restricciones económicas hacia Cuba son necesarias, porque no son contra el pueblo, son contra la dictadura, contra la dictadura cubana. Que si dejara el poder, si dejara elecciones libres, esa ley Helm-Burton desaparecería. Pero no, ellos prefieren el poder y la dictadura, antes que dejar al pueblo de Cuba ser libres. Han ido a hacer la contrapartida de esos eurodiputados que votan a favor de eliminar el embargo que le tienen puesto a la dictadura comunista de Cuba, y están aquí con una pantalla gigante para contarle la verdad al mundo, contarle que este embargo no perjudica para nada al pueblo de Cuba. Los cubanos pueden seguir siendo empresarios, tener empresas, ser exportadores e importadores mayoristas, pueden ser lo que quieran, pero el bloqueo lo tiene el gobierno, que es el que no permite que haya economía de mercado libre ni iniciativa privada en el país.